Hola a todos, aquí Pablo Sey con un nuevo Pare In Live. Esta vez tenemos una sesión grabada en directo desde Dublín, Irlanda en el Club Index, mezclada por Moho, con la que tuvo el honor de hacer el warm-up a la gran Sama Abdul Hadi. Espero que os guste y ¡vamos ahí! Hola a todos, aquí es Pablo Sey con un nuevo Pare In Live. Esta vez tenemos una sesión grabada directamente desde Dublín, Irlanda en el Club Index, mezclada por Moho, de la que tuvo el honor de warm-up a la gran Sama Abdul Hadi. Espero que ustedes disfrutéis. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is... 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 This... 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 Gracias por ver el video. 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 Here we go. Gracias por ver el video. 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 See you. Bye. 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 No estás aquí ¿Por qué no estás aquí? Estoy bailando para olvidar Bailando para olvidarte 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 Todos sienten lo mismo Al ritmo Al ritmo de los tambores Donde los bajos Suenan más fuerte Vas aquí 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 Sí, me gusta Me gusta Al ritmo De los tambores Dejan ir el alma entera Vas aquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!